Mis queridos hermanos y amigos, estamos en este día viernes de la segunda semana de cuaresma. El Santo Evangelio para este día es de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará las viñas a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, lo han leído nunca en las escrituras, la piedra que los constructores rechazaron, ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado y aquel sobre quien caiga será aplastado. Por eso les digo, que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro camino de Pascua supone también aceptar la cruz de Cristo, convencidos de que, como Dios escribe recto en líneas torcidas, también nuestro dolor o nuestra renuncia, como los de Cristo, conducen a la vida. También tenemos que recoger el aviso de la esterilidad y la infidelidad de Israel. Nosotros seguramente no vendemos a nuestro hermano por 20 monedas, ni tampoco traicionamos a Cristo por 30 monedas. Solo sale, no sale de nuestra boca el terrible propósito. No tenemos que recogerlo, matémoslo, dedicándonos a eliminar a los enviados de Dios, que nos resultan incómodos, aunque sí podemos sencillamente muchas veces ignorarlos o despreciarlos. Pero se nos puede hacer otra pregunta, ¿somos una viña que da sus frutos a Dios o le estamos defraudando año tras año? Precisamente el pueblo elegido es el que rechazó a los enviados de Dios y mató a su Hijo. Nosotros, los que seguimos a Cristo, participamos en su Eucaristía. ¿Podríamos ser tachados de viña estéril, raquítica? ¿Se podría decir que, en vez de trabajar para Dios, nos aprovechamos de su viña para nuestro propio provecho? ¿Y que, en vez de uvas buenas, le damos uvas amargas? ¿Somos infieles o, tal vez, perezosos, descuidados? En la carezma, con la mirada puesta en la muerte y la resurrección de Jesús, debemos reorientar nuestra existencia. En este año concreto, sin esperar a otros años, ahora, este año, pensemos en esto, mis queridos hermanos y amigos, y hagamos un firme propósito en este sentido. Y les dejo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.